Y es la potencia de vida Es el guapango repetido, ahora que se baila toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamora de ser Nunca vences a que te invita a bailar Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también Es el guapango repetido, ahora que se baila toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamoras de su ritmo cadencioso Que te invita a bailar Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también Es el guapango repetido, ahora que se baila toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamoras de su ritmo cadencioso Que te invita a bailar Si digo amar, si digo breve Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amar, si digo breve Todo repitiéndolo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!